Música 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 Fichas Dominante geh O Y Este La Y alles Ir Vamos ¿Cómo los iban a alcanzar? Conque, a mí... Chepito Así los patos del Ipulúnimo O así las llegan Y yo me caigo Y yo me pego un gran somatón Y no iba a le morder a los carcañales a Chepito Le iba a morder a los callos Y mire pues Conque, no me alcanzó el policía aquel día No lo alcanzó El policía, fíjame ¡Alto! ¡Alto! Y yo a mí... Pero no le ponía recto No, yo aquí, porque... Ah, pues me disparan y yo... No lo pasé nada Me lograba agarrar un carcañal ¿Dónde está allí? Sí, adiós Juanete ¿Qué no Juanete eso? Callos Callos Y mire Para ahí Para acá ¿Y cómo me iba a alcanzar? Yo antes ni goma de mascar La que la llevó La que la llevaba cerquita de usted Que era... Las Humaras Sí, las Humaras rápidas para correr No hombre, si yo había batido Yo me la escorría ¡Ay! ¡Ay! Y yo... Y la 9000 Cuando yo me asomateba Porque yo me caí Yo me caí Bueno, accidentalmente me caí Cuando volteé a ver aquí en el giro Lo que dice aquí Aquí lo llevaba Aquí lo llevaba ¿Aquí? Sí ¿A usted? ¿A asomar? Ah, sí, a mí me iba casando Que zapa Y no, yo volteé a ver pues Iba a asomar aquí No, yo... No, yo... No, yo... No, yo... Se va a derrorar La canción Y ya... En fin... El piso y... No para nada Y no... No, yo... No, yo... Vamos a ver tu alma Pero sí Sí, sí Hemos salido de varias veces Pues la hemos librado de a de veras Pues la hemos salido de varias Pero es gracias a esto A esto 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 Gracias a esto Y esto ¿Qué onda? Nosotros sí somos inteligentes, padre Es que podemos librar Y mira, soy feria Porque yo el piso no me gasto Estuvimos a punto de patear a pateo Yo el piso no me regalzó a mató Lo que dice Y yo le doler pa' Solo porque no me alcanzó a pegar Ves, sino que... Esa cabecita me... Ay, qué onda Ay, qué onda Ay, mira, me creo que Lo que es... Esa está Don Prack Don Prack Don Prack Así le hacía Don Prack Don Prack Y todo ¡Manyoso! ¿Dónde están? Oh, esperar, esperar Yo caer el piso 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 Y le puso un alto De un solo Si, si En cordiales de la mañana Nos va a meter preso ¿Sí? ¿Todo mía? Calladito Calladito Bien calladito Bien calladito Calladito ¿Y para dónde? Este Juan Siempre se mantiene en esos lugares Que así Son lugares que siempre Recorre, ¿eh? Yo lo que ha gustado En el local No apareció Tienes acá Corazón Estudando Ay, qué amor Yo estoy esperando Esperamos A ver si me cuentan Ya tengo Es que si me salió Se me pronuncia Y si se me responde No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así que ahorita, mira. Ya vamos a comenzar con una confusión de palabras a otra vuelta. Jennifer me está diciendo a mí. Cállense, ahorita voy a presucar. Lo que pasa es que solo pensando en mi anda. Mire cómo me das la camisa. Y le puedo hacer otra si quieres. Regáñalo. Le hago otro. ¿Qué le estoy haciendo de mal? Me lo de mal influencia. Ay, padece de la influencia el tipo. El corazón amanece todo gargajoso. No, déjame estarmelo jugando. Miren, amanece más cargajoso. Se le oye la voz. Ay, no. Es de la influencia. Lo he pasado. ¿Y qué tiene? Por favor váyase. Corriendo, me voy. Váyase. Me voy corriendo. ¿Cómo te crees? Te pido pe un par de bolsas para correr. Cuarto. ¿Cómo te pican los pies? Ahí. Pero. y la jazgo. Y paro al par. Y no lo pelearon. Vaya, siempre. Ambre. ¿Dónde está mi churrito? Aquí también. Ahí también. ¿Qué fue? ¿Que algo me duele? Estoy platicando con mi churrito. Sí, sí, ¿por qué? Ay todavía, dijese que no se me ha olvidado todavía lo que me hizo. Todavía no se me ha olvidado. Le cobro. Yo ni me acordaba ya. Ah de verdad, pues a mi si. ¿Cuánto le arco? ¿Cuánto le arco? 10 dólares. Que le hubieras sacado 20 noches mejor o que le tomaban 10 cada uno. Ay. ¿Cómo fue? Lo siento es que yo me confundo cuando mencionas el piso. Estoy contenta y no importa ahorita que me digan eso. Estaban bien contenta. Estaban bien contenta. Y usted deja de reírse. Y el somatón que me estaban podido. Ya le mordí a los carcañales de Chepito. ¿De qué está hablando? No, andaban siguiendo conejos y este boludo le iba siguiendo y a los carcañales de Chepito fue para parar. Mal olfato. Pero alejemos, ¿qué está mal aquí? Alejemos. Sí, el mío es que venía de donde... ¿De la clase ya lo puedo escapar o tú? No. Venía de donde... Ay, yo pedí que era exploradora usted. ¿Dónde mi tía venía? ¡Pucha! ¡Déjame hablar! Ay, ya viene de cuidarlo. Bueno, y a usted no tengo nada por qué estarle explicándole. Así es el niño que va a cuidarme, así es, mira. Así es, chiquitito. Solo porque estoy con él. Ay, Dios mío. Aquí estamos platicando como gente chepa, gente civilizada. Hay que mostrar respeto ante ella. Porque es la verdad. ¡Muestre respeto, pues! Que usted lo merezca de nada de eso. Sí, espérenme. ¿Se me va a pagar? ¿Y qué tan grave? ¡Paya si ya rey! Que me deje platicar con usted porque yo... Le voy a permitir que le diga cinco palabras nada más. ¿Y qué tan grave es la pata que yo le pongo? Ay, sí. Me voy a acercar lo mismo. Lo alejaba y hablaba. Y no hay quien es un terron. ¿Quién lo traía ahí? Y no, yo. Yo no digo un terron. Ahí está usted de azúcar. Ve, yo lo estaba esperando ahí. Un cito, el terron. Ahí está el terron de azúcar. Ahí está. Ahí está. Ahí es mi terroncito de azúcar. Sí. Millón. Millón. Que le quede claro. Está oyendo. Váyanse. No sé. Y viéndolo bien. Yo no le digo el hule. El chupu anda con cosas así. Qué tanco enojado, dice. Ay, usted cree que a mí me olvida. Va, pues. Dejen a mi... A mi churrumino. Creo que moló. Creo que moló. Creo que moló. Quítese que yo ponga. Quítese. Guay. No, mire. Yo pienso que deberíamos pelear, pero digamos, otro día. Debemos pelear otro día porque ahorita yo... Yo creo que voy a pelear con este higuelule. ¿Cómo me van a estar rebajando? Tengo que ir a ver a los trabajadores que están... No, no sé qué le gana, pero no tienen que estar corriendo. Tengo que ir a ver a los que están trabajando allá. En Fodial. En La Villa. Váyanse por donde están los de Fodial. Allá, allá es su trabajo. Se les ha escapado. Se les ha escapado. Se les ha escapado. Esos de andar corriendo. No es mi trabajo. Son cosas imprevistas que dan así. Tienen que correr, pues. Yo no sé. Sí, los de Fodiales... ¿Y qué son esas indirectas? No, no. No son indirectas. Los de Fodiales sí son. Ah, de verdad. No son adivinadas. Ah, sí es cierto. Se les ha escapado. Son adivinanzas que los de Paquete me adivinan. No son adivinan. No son adivinanzas. No son adivinanzas. No son adivinanzas. Juan, no, no. No son adivinanzas. Es que... Yo no quiero hablar con ustedes. Y ya están enfocados, por favor. Ay, qué onda. Ay, pues. Están enfocados. Están enfocados. Yo le voy, porque yo no estoy para esas cosas. Está bien como chupeteos. ¿Qué rato se hubiera ido? Cuántas, señor. ¿Qué? Pues sí. Váyanse. Yo me voy. ¿Vaya a trabajar con los de Fodial? Sí. Si, hay que le siga yendo churrumino a la larga y me lo di en mostarrón, chico. Bueno, y yo le puedo decir como que yo le quiero. Yo soy churrumino, yo soy churrumino, pero dejo bonito, dejo que tenga bonito. Si, papá, es que no entiende nuestro amor. Vamos a visitar los coreanos. Es que hay mala vibra todavía, te lo juro. No, no. Chico, dónde me lo va a llevar. Este René no entiende como yo le digo. Pero igual dije, ¿sabes? Habla. Sí, bien, bien. No, 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 no. Vamos a visitar por ahí. Mucho de que hablar. No, por cierto. ¿Y cómo le fue a ir cuidando al niño? Ay, pues viera que es de imprevisto. Y fíjense que estaba bien mal. Vengo yo. Y... Ay, no. Gracias. Pues sí. Y este... Ya estaba más mejor cuando... Ahorita que venía. Pues... Bueno, te voy a poner. Gracias. Yo hubiese querido si hubiera mejor. Viera que falta a mí con la boda. Ya pude, chica. Yo bien solo. Así estaba yo. ¿A dónde está mi churrito? Sí, yo iba. Y yo bien afligido. Pero después... Nos pusimos a jugar mica. Nos íbamos corriendo ahí con... Ahí con el casado. Ah, de verdad. Qué raro. O sea, yo nunca había escuchado. Y eso por eso lo estaba diciendo René. Ah. Que en las carreras nos pusimos a jugar mica. En serio. Yo nunca había escuchado que en una boda... Bien. Después de la boda... Aquí es raro. Sí. O sea, digamos una celebración... Como era en la naturaleza. Después de la boda. Jugamos mica. Después... Escondelera. Y acuerdan. Nos íbamos a correr. Y yo con René, pues las perdimos. En una boda. Ajá. O sea, como era parte de la emoción de la fiesta. Ah. Pero usted. Viera que yo... Viera que yo... Viera. 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 Ay, ya está chiquita. Ay, qué chiquita. Pues sí. Yo estoy igual. Fíjate que no me importa tanto. Claro. Y yo veo, yo pensé a esa chula, hermosa. ¿Dónde está mi mamá? Oye, ¿dónde está mi mamá? Están chiquitas hermosas. Oye, ¿dónde está mi mamá? Ahí está mi mamá. Ahí está mi mamá. Ahí está. Fíjate. Y gracias a él. No le digo la mano para nada porque... ¿Dónde está? Sí. Pero están muy chocados. Sí. Están muy chocados. Pues sí. Gracias a él. Nosotros nos hemos hecho felices todos. ¿Dónde está? No imagino eso. No falta. Sí. No. Ya hubiéramos... Quizás... ¿Cómo le puedo decir? Quizás... Un otro pasito. Otro pasito más. Otro pasito más. Otro pasito. Otro pasito más. Sí. Pues en eso estaba pensando yo. Dije ojalá, algún día me lo vuelvo centrado. Ajá. Un segundo. Aquí espera. Aquí espera. Un segundo. Ya que... Ya que guau. Ay. Los cuantos de las flores. Son del campo. Porque ya se le dicen. El campo. No, no. Se le dan el campo. Se le dan la guiseta. Qué mariposa cara. Dejó por él. No, no. Dejó. Sí. Sí. Creo que por aquí andaba. En las. Coata el día bien boqui. Sí. Ya voy, espérenme por ahí, dijo que ya pasaron 25 minutos, ah, segundo, ah, si fuera Ya volví, es que aquí también te tienes sentado seis poquitas charras, los clientes que nos pude traer los sillones, igualito los que ocupó Chepito ahí en la puerta, ahí estuvimos bien cómodos, ah, de verdad, no me hace, ah, bueno, ¿qué pasó? ¿qué me decías? Pues la verdad, como yo quería, como me comenté ahí, que de un hospital, pues la verdad yo sí he querido preguntarle esto, y después sí lo que es, me pongo nerviosa Ay, ¿qué es? No me aflija, no me asustes, ¿qué pasa? Pues, pues, la verdad, estoy muy enamorada de usted, y siento que es muy feliz de tenerla a usted, y yo le voy a decir ya Ay, pírame ya ¿Cómo fue? Ay, pues, claro que Jana, no me aflija No me voy a tocar Gracias.